Una muestra conformada por fotografías de esculturas del acervo del Munal con influencias grecolatinas se presenta en el Centro Cultural de la Municipalidad de Atenas Melina, en Grecia. Del 16 de enero al 16 de febrero, la exposición Neoclasicismo y Escultura México Siglo XIX exhibirá 14 reproducciones fotográficas de esculturas realizadas por mexicanos como José María Labastida, Felipe Sojo y Gabriel Guerra, entre otros. Melina es la segunda sede en la que se presenta. Se espera que a lo largo de 2018 esta exposición viaje a distintas partes de Europa, comenzando por la República de Chipre. Notimex